¿Qué tal youtubers? Bienvenidos a Shellcore TV, aquí en el capítulo número 2 de Tomb Raider. En el capítulo anterior recordad que conseguimos escapar del naufragio, escapamos del loco que nos había pillado, nos había dejado inconscientes, nos colgó ahí de los pies. Entonces, hemos salido heridos, hemos encontrado al grupo de gente que naufragó con nosotros, por lo menos a los que están vivos, y encontramos a Sam, la descendiente de la diosa Jimiko, que es la que estamos buscando aquí. Esta chica se encontró con un tal Matías, que tiene una pinta de malo que te cagas, y que nos juntamos con ellos, nos quedamos dormidos y han desaparecido. Así que nos hemos dividido en dos grupos para encontrar a Matías y a los otros integrantes del equipo que todavía nos faltan por encontrar. Vale, nos hemos quedado con el otro arqueólogo, el rubio, que salió en el capítulo anterior, que le han dado una pistola y se ha ido a investigar por ahí, por donde lo voy a poner, por donde están las flechas ahí adelante. Vamos a ver un poquito qué hay por aquí. A ver. Vale, bueno, pues esos son los documentos que vamos encontrando, que imagino que será efectivamente para hacer el 100% de los juegos. Los posteriores los saltaréis, porque, bueno, no es el objetivo conseguido el 100% de los juegos, simplemente es un playthrough, pasárnoslo y que disfrutemos los dos de este maravilloso juego. Vale, cogemos unas flechitas que tenemos, aquí parece que hay un cofre. No tenemos el pico. Necesitas un pico más resistente. Vale, vale, tenemos el pico frágil. Bueno, pues, supongo que de momento por aquí no habrá nada. Aunque esto se puede destruir. No sé si... ¿Qué ponen aquí? Pero aquí ponía algo. Ah, prenderle fuego. Vale. No, pero aquí no me interesa. Necesito una antorcha entonces. ¿Dónde hay una antorchita? Por aquí... A ver. No veo antorchas. Bueno, o sea, ¿está una antorcha? No. Bueno, por de momento vamos a seguir para adelante, en busca del rubito que se nos ha escapado. He encontrado algo aquí arriba. No me gusta nada como suena eso. No me tampoco. No lo sube por la colina. Busca la puerta grande. No pinta bien. Bueno, comida. No puedo coger más flechas porque estoy lleno. Ok. Ahí hay algo. Vamos a cogerlo. Restos. Lo coge restos para mejorar las armas en los campamentos base. Ah, el pico ese lo podemos mejorar. Bien, bien, bien. Vale, pues vamos a hacer un vistazo a ver si pudiéramos encontrar algo más para abrir. Vale, restos. No sé cuánto ahora falta. Cuántos restos ahora han faltado. No tengo ni idea. Pero, bueno, vamos a probar con un par de cajas si pudiéramos mejorarlo y si no seguimos con la historia principal. Ya volveremos más adelante. Vale, de momento es que además el taller no está disponible. Solo tenemos disponible las habilidades. Vale, bueno, pues continuaremos con la historia principal y luego ya volveremos a por estas cosas. Wow, un salto. Me encanta este nuevo Tomb Raider. Me encantan sus gráficos, su ambientación, las luces, todo. Todo está genial. El DIG. Oh, ese me dio. No te veo. Sal, ratita. Dale. Sí, me podía haber avisado que había lobos. Todo despejado, cabrón. Yo poco me fío de ti. Me fío más poquito. A ver. Sorpréndeme. ¿Qué es esto? ¿Un templo así, japonés? Ey, aquí hay más cosas. Antes de nada... Vale. Veo que hay muchas flechas por ahí sueltas. Por lo menos en este modo de dificultad. Más restos. Vamos a coger un poquito de restos. Que nos va a vivir bien seguramente después. Vale. Otro campamento. Parece que hay fuego. Y vemos cómo está el campamento, dice. Aquí. Vale. Estamos en la misma, ¿no? Que no la podemos abrir porque no tenemos el pico que nos hace falta. Estoy seguro que todavía no podemos mejorarle. Vale. Pues continuamos. A ver qué has encontrado. Pichón. Son fascinantes. Es un señor japonés, está claro. Los he visto antes. Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños. Sin duda, viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Irán supervivientes. Increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Hay que mover la otra para abrir. Falta el mango. Vaya, mi pico. Juntos. Sí, con el cuchillo ahí. Pero no, broma. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Vale. Pues echemos un vistazo. Increíble. Tú seas más tan tío, ¿eh? Vale. Tenemos que encontrar algo para usar. Ok. Vamos a ver. Aquí. Imágenes sociales. Es una especie de... Ah, que seguimos teniendo la antoncha. Entonces lo de antes lo podríamos haber usado. Bueno, igualmente antes de volver vamos a buscar. A ver qué hay. Aquí vamos a mejorar. Todavía no. Tendremos que encontrarlo suelto por algún sitio, ¿no? ¿Por qué van a ayudar unos supervivientes a una antigua reina del sol japonesa? Aquí hay otro diario, de los que estábamos viendo antes. Cariño. Eso no lo vamos a leer. Vamos a continuar con la historia. Curioso. Aquí no veo nada. ¿Eh? ¿Qué es eso? Hostia, un ciervo. ¿Qué susto me ha dado? Joder. Aquí hay más flechas. Vale, tenemos que ir. A ver si nos indica la brújula algo, ¿no? Aquí podemos ver... No tenemos tampoco para ver. ¡Atrás! Vamos. ¡Ah! Vale. Bueno, experiencia. Ahora cogeremos unos Pokémon de flechas. Que nos queda poquito para terminar de aumentar. Bueno, ya que estamos, vamos a ver en el... Aquí a lo mejor hay algo. Aparte de las flechas. Vamos. Vamos a ver en el campamento de antes si las cajas estas... Que me había dejado de la entorcha contenían a lo mejor algo que pudiéramos usar. Tiempo de supervivencia. Vamos a poner la brújula. Vale, vamos a ir ahora aquí. Vale. ¿Qué llamamos ese? A ver, ¿qué tenemos aquí? Algo tiene que haber, que caiga. ¿Suelve una caja de restos? Vale, así está bien. Puedo mejorar el pico. De armas disponibles. Mejor las sombras de los campamentos. Ajá, vale. Ya está disponible el resto. Usa los restos recogidos para actualizar las armas y las herramientas en el menú de equipo. Tenemos este pico. O sea, esto es rollo Minecraft, ¿no? Hay que hacer un refuerzo. Ajá. Escribir. Refuerzo mejor instalada. Bueno, con esto entiendo ya que podremos también, aparte de abrir los cofres, ya girar la manivela de allí. Pues espero. A ver, abramos aquí. Vale, 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 vale. Bien. ¿Y qué hay dentro? Nada. Vaya. Pues nada. Sigamos. Vamos a ver si el otro cofre tenía algo y ya de paso, giramos la manivela con el arqueólogo. No sé si habrá más lobos por aquí. Lo parece. No sé si estoy a tope de flipkats. Sí, estoy a tope. Vamos a ir por aquí. Venga, a ver, aquí sigue algo. A ver, el otro está todo vacío. Es que no sé por qué está todo vacío. O sea, solo vale para abrirle y que tengan como experiencia y ya está. Vale, vamos a probar si con este marco funciona. Probamos a ver qué pasa. Vamos a ir a tope. Cuando estés lista. Venga, 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 venga. Venga, arriba, 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 arriba. Bien. ¿Qué pasa antes de que se cierre? Vamos, 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 vamos. Ah, jeje, pensé que lo quería sujetar con la mano. Qué bueno. Doctor Quidman. Bueno, no hay duda. Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamadísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada. O sea, tenéis bastante poderes. O sea, siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. A ver. ¿A dónde llegamos? Bien, parece que hay un altar. Increíble. Es gímico. Pero mira. El cuenco, las velas. ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la tránsita. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Oh, se venid. Vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. De atrás. No podemos mirarnos de ellos. Vale, tela. Están bien preparados, ¿eh? Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! ¡Yo me ocupo! ¡No! No va por culo. ¡Por favor! ¡Estaba claro, tarao! ¡Hala! Como un piervo. ¡Ve con ellos, Lara! ¡Va todo lo que te digan! Nos hemos quedado sin arco. Nos han cortado. Son rusos. ¿Y qué? ¿No hacen uno ruso? En una isla de una diosa japonesa. ¡Chija! ¡Lara! ¡No puedes empujar, machi! ¡Joder, qué violencia! ¡No les hagáis nada, por favor! ¡Chija! ¡Ya! 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 ¡A tu ведь... ¡Horosikая, da! ¡Napominaes moju sestru! ¡Como me está gustando, eh! ¡Vaya! ¡La que se ha liao! ¡Cladrón! ¡A pegar a tu puta madre! ¡Vaya tela! ¡En un momento en la que se ha liao! Vale, vamos a ver, cobertura, ¿cuántas cubiertas detrás de objetos que lleguen a la altura de la cintura? Aquí. Entiendo que no me está viendo. No sé si tengo que ir de espaldas ahí. ¡Ahí! ¡Maldita sea! Joder, ¿qué hay que hacer? Si no te puedes mover, esperar a que pase a lo mejor. Bueno, vamos a ver, pulsa ahí cuando está cerca de ellos. Ahora vamos a ver. ¿Cuántas cubiertas detrás de algo? Bueno, de momento vamos a ponernos aquí y ahora cuando él pase nos metemos en la parte de abajo. ¡Ahí está! ¿Qué dices otra vez? ¿No lo has visto? Vaya tela. Vale, pues vamos a avanzar y nos metemos ahí en las piedras, que se supone que es lo que hay que hacer. Vale. No hagas ruido. Sí, ya voy. Vale, 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 vale. O sea que nuestro compañero ha muerto y no hay que ir ahí ni nada de nada. Aquí nos han dejado tirada, les da igual. No. Hay que continuar de alguna manera, ¿no? No. ¿Y bien? No la encuentro. Se ha ido. Sigue buscando. No. 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 ¿Me ha visto? Sí. ¿Por qué te vas? No te entiendo nada de lo que dices. Hablame en castellano. Vale. Hay que darle a la F. O nos ahoga. He entendido. Sí. ¿Por qué te vas? Venga, que de esta no te salvas. Elimine. Dios mío. Lo que es, cabrón. Vale. Otra vez. ¡Suelte! Oh, le ha usado a la boca, ¿ok? ¡Quítalo, píjalo, píjalo, píjalo! ¡Rubiá! 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 ¡Quitá! ¡Quitá! Joder, ¿a cuál hay que darle ahí? ¿A la E? Es que no te lo indica nada de bien el botón que hay que dar, ¿eh? Con el teclado es bastante pobre. ¡Vegete, давай! Luché, no me zlí. A ver. Bueno, ese está claro. Ok. Está igual. Fuera. Vale. La pistola, la pistola. Fuera. Fuera. Vale, 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 vale. Suelta, 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 suelta. Ahí hay que fortujear. Vale, vale, vale. Vale, vale. Le voy pillando el truco. Es que como no te pone la tecla que hay que dar, nada más que el símbolo. Así te parece, vuelves. Joder. Vaya día, mejor no habernos levantado hoy. ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Oh, Dios! ¡Vaya día! Bueno... Recomparamos nuestro arco. Por lo menos importante. Tenemos la pistola, aunque está descargada por lo que he visto. Vale, pistola semi-automática Ah, tiene balas, tiene balas Ok, bueno, también podré cambiar el arco Ni tengo balas, ni tengo flechas Me parece perfecto esto A ver, ¿por dónde tengo que ir? Bueno, no he saqueado el cuerpo de este tipo A lo mejor tiene algo No puedo, vale Por aquí, tampoco puedo volver Pues nada Es que el camino principal me parece un poquito fuerte Vir, ¿no? Vale, ahí no se puede entrar Vale, aquí vamos a cubierto No veo a nadie Venga, para adelante No veo a ningún enemigo ahora De tal manera estamos desarmados O sea O conseguimos algún tipo de arma La cosa va a estar muy complicada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale, vamos ya lentos Aquí hay algo Ese tío está muerto Un cargador ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha ido por ahí abajo ¿Este habla bien de español? ¿La puerta? No lo sé ¿Vas a estar tú ahora? Sabemos que estás aquí No tienes a dónde ir Venga, venga, venga Venga ¡Muera! ¡Muera! Dos muertos Aquí hay algo Aquí vamos a los enemigos Balas Flechas No sé si han sido balas o muchas flechas 38 De momento voy a tirar con flechas Que parece que hay más No quiero gastar tanta munición así de primeras Por aquí No es Por adelante Vale ¿Has visto algo? Vamos a abrir y a ver quién hay aquí dentro ¡La tengo! ¡La banda! ¡La banda! ¡Van a morir ahí dentro! Vale, ya está Vale, esto hay que romperlo Una patada Este Ok ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok Tiene una cosita en el suelo Rincamos ¡No te oye nada! ¿Tú qué crees? Seguramente que esté muerta De esta Decida Vale Seguramente que esté muerta ¡Eh! ¿Habéis encontrado a más ahí? ¡No, nada! ¡Vuela! Un disparo en la cabeza parece que los mata Era de esperar al fin y al cabo Pero bueno Vale Este nos ha dado balas Vale Eh, munición para recoger Ah, estaba Al tope La pistola, genial Entonces vamos a ir con la pistola Vale Tiene que sentar ahí Vale Veamos 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 La tercera Siempre la misma mierda ¿Qué? ¿Otro buque cisterna? No ¡Vamos! Muertos ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Vale A ver, se ha matado, eh Venga, que ya viste encima Vamos, putitas Dármelo todo Vale Lara ¿Estás ahí? Sí Veo que sale humo de las antiguas ruinas ¿Estás bien? Dios mío Bueno, todo lo que es que puedo Tenemos problemas Están matando a gente ¿Qué? ¿Quién? Los hombres Eso, aparte del loco Los rusos Que parece un chiste esto, coño He tenido que matar a algunos No he tenido más remedio Seguro que no ha sido fácil Pues no Me ha matado un par de veces Me asusta lo fácil que ha sido Tienes que avisar al resto, Rod No te preocupes ahora por ellos, Lara Haz lo que sea necesario para llegar a esta milla Lo intentaré Esta zona parece menos peligrosita Como esta escalera, ¿no? Oh, Dios La escalera ¿Llevan algo? Un poco arriesgado probar, pero Bueno, pues me suicido Y ya está Esa escalera no valía O por lo menos no para lo que yo quiero Vamos a seguir Pillamos las flechas Estamos llenos Cogemos la cámara Aquí Parece que podemos subir Echo Una especie de contenedor ¿Qué son los gps? ¿Quién ha dejado esto? Vale, bueno, flechas Estamos llenos Aquí hay otra cajita Vale, experiencia No veo a ningún enemigo Vamos a configurar un campamento Bien, nos podemos dar la habilidad Así son las pesadillas Tarde o temprano Viaje rápido disponible Desplázate de un campamento De un campamento a otro Con viaje rápido para explorar zonas Que ya de ellas visitadas Consiguen la recompensa Que te falta nada Vale, o sea que podemos ir A las zonas de antes Está bien, hombre Vale, vale, vale Bueno, pues más adelante A lo mejor sí que podemos volver a recuperar algo Si os gusta la serie y queréis Podemos volver a algún sitio De momento vamos a continuar con la historia principal Tienen que estarlo Vale, vamos a darnos la habilidad que nos falta No sé qué narices está pasando aquí Pero lo único que importa Es que Rob busque la forma De que volvamos a la serie Cazadora, mejoras Vamos a darnos las mejores de cazadora Disparo certero La concentración mental Te permite disponer de más tiempo Para apuntar con el arco Capacidad de carga Más munición Levantadora de peso Asesina consumada Elimina a los enemigos Con elegancia Para obtener mejores recompensas Bueno, estos no nos van a gustar Requiere expertar Vale, de momento Disparo certero Ya va cogiendo cuerpo el juego Ya va estando muy interesante No, vamos a hacer un viaje rápido De momento Bueno, creo que podríamos mejorar el arma El arma O por lo menos Tenemos bastantes puntos Arco, mejoras Palas reforzadas El pico Ya lo hemos mejorado No nos interesa Atuendos Cazadora, guerrillera Tenemos varios A ver Atuendo por defecto de lara Camuflaje de cubre A lara de barro A ver A ver, voy a ver Cómo quedan los trajes Ey, este mola, eh ¿Dónde voy a dejarle este puesto? A ver Me gusta, me gusta Bien, vamos a ver Si podemos mejorar el arco Que creo que tenía una mejora 250 No hay suficiente Y 200 he jugado por muy poco Pero no Y la pistola Nada, tampoco Por muy poquito Pero no tenemos Vale, si encontramos alguna otra caja Lo mejoraremos De momento vamos a continuar Por aquí parece que hay Loot Bien, dos, las cajitas Vale, otro diario Vale Un poquito más del juego completado Vale, ahora si tenemos modificación de arma Vamos a ir a hacer una Aquí Una mejora del arco Que me mola Y creo que había una disponible Que es esta Acuerda, en realidad Acuerda, la cadencia de tiro O sea, podemos disparar más rápido Vale, me gusta Vale Vale Bueno Por aquí Ya hemos venido Vamos a seguir Vamos por el camino principal Aquí podemos ir Vengo noticias Vengo noticias Un pequeño grupo Es que se va a visitar Y el coche Pues igual podemos mandar Los catalanes No Ha ido el Padre Matías Ha dicho que no Maldita Padre Matías Es el camaronazo A Dios se le veía venir Tamaño ¿Hay más gente? Claro que sí, disparad Claro Vale ¿Quiere vivo? Vale Vale Tengo muerto Bien Vale Tendremos las flechas casi a tope Ya otra vez Vale Tendremos las flechas casi a tope Ya otra vez Vale Tendremos las flechas casi a tope Aquí veo que hay más cosas Bueno Restos Restos Vamos a empezar aquí Bien Experiencia Misión está a tope Vale Por ahí hemos venido Venga Vamonos Vale Vale ¿Dónde hemos llorado? Eso hay que quemarlo, está claro Está aquí en alguna parte, encontradla Viva Viva O muerta Matadla Es muy conflictiva Bueno, pero no tenemos fuego ahora mismo, ¿no? Vosotros dos, por ese lado Entendidos Quitando las flechas Vamos Vamos a volar ¿Nos sabemos? Es para los faroles de cristal Para romperles y que abraza Ah, abraza ¿Qué ha sido eso? Silencio, silencio Silencio A ver, me había miedo salir ahí Sin poder apuntar Porque de momento Si estoy agachada No me deja apuntar Es que cuando está cerca Para matar sigilosamente Esto me gusta Sigue buscando En alguna parte Tiene que estar Ven aquí Oh, perdón Ven a ver si querés Bueno ¿Has encontrado algo en ese lado? No Y tú también Absolutamente Vale, vale, vale Hay que darlo rápido, ¿eh? Y no, va Esto llega muy abajo Y hasta la estrada Cada vez va Aprendiendo rápido, ¿eh? Está viendo más No lo creo No lo creo No veo más enemigos Dechas tenemos Vale Fuera, 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 fuera ¿Dónde está el enemigo? Vale No No O ¿Qué me dice? ¡No! ¡Muérete, eh! Vale, vale, vale Guzmán Cubierto 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 Va el προ Vale Chiquito Estoy lindicado Lo manqué Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está destruyendo? Wow, hay que saltar ahí Bueno, vamos a coger las cositas Para que se ha liado Vámonos ya Vámonos ya de ya Tinolina Acercarse y Vale, vale, vale Vamos con el pico que tenemos Guay Vale Vamos desbloqueado Modelo desbloqueado Ah, guay, una nueva ropa Esto parece otro diario Vale, no lo vamos a escuchar Porque hay muchos Perderíamos mucho tiempo de partida Perdón, tenemos que ir por ¿Dónde lo pone? Bueno, supongo que para arriba ¿Dónde lo pone por ahí? Puedes hacerlo, venga A ver, ¿qué hay que hacer? Explícamelo un poquito Que si no luego no sabes las cosas a la primera Hacia arriba de momento Muchas piedritas Pero podemos seguir Venga, hacia arriba Vaya corte Creo que tienes ahí Bueno, de momento Solo es darle hacia arriba O sea, que eso me sale bien Qué bueno el traje este Cubierto de barro, ¿eh? De camuflaje Vale, estamos arriba Bien Aquí son disparos ¿Y entre quién se están disparando? Interesante Oh, la pierna Las tenías mejor En el momento, ¿eh? Vaya tela Cómo tiene la pierna Es que estás vivo Oh, eso hay que cortar ¿Qué hice? Dios, no tiene nada que ver en esto Ve a dejar de verte, Lara Yo también Que no Hostia, pues tiene muy mala pinta, ¿eh? ¿Has tenido noticias de los otros? Espera ¿Qué estás haciendo? No Los lobos Se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos Nos vendremos Destruir Los lobos Vaya tela También se está hablando De la mochila Mierda Solo problemas Bueno Ahora la mochila es la prioridad antes de seguir No, 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 no No, no, no No ¿Qué? No, no, no No me hagas esto Está muerto Vaya tela O sale desmayado Yo que sé Vale 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 ¿Está muerto entonces? No 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 Gracias a Dios Está vivo Dios Pues que le diría, macho Está vivo Bueno Necesitamos la mochila Está claro Vale Parece que vamos a rastrear Vaya marrón que te has encontrado La manada está por ahí arriba Bueno Vamos al lío El objetivo está allí Perfecto Tenemos el campamento Vale Venga pues vamos a ver si podemos ir a recuperar la mochila Y salvamos al capitán del barco Vale Me sabían dicho que era por aquí arriba Para llegar ahí arriba Oh Hay un buen viaje Vamos a ver Vamos a ver si recogemos la munición Esto lo podemos quemar Vamos a darle una cajita Bueno de momento no lo vamos a hacer No Ahí hay algo ¿No podemos entrar aquí? ¿No podemos entrar aquí? No Bueno vamos a coger esto Aquí Me deja subir Me caes Vale Hay que subir ahí arriba Hay que subir ahí arriba Bueno pues debe de ser A lo mejor por el río ¿Aquí hay algo? Parece que hay algo que brilla Números ¿Cuáles que ves? ¿Alguien va a encontrarse? ¿Alguien va a encontrarse? Vale Vale No sé si se puede ir aquí en un salto O hay que tirarse al río O se puede subir por aquí Vale Bien, salimos ¿Esto qué es? Esto hay que encenderlo Entiendo que para que baje Vale, vamos a ir a por una entonces ¿No? Está lloviendo y no sé qué aguantará Aquí se podrá encender, supongo Sí No sé si podré agarrarme con la antorcha Vale, se llega bien Entendemos aquí Ahí no llegamos de momento Esto, como no sea para... No Estoy de izquierdo Estoy de izquierdo Ahí A lo mejor se puede disparar Y que la gente se ha empezado No No, no No, pues por ahí no es Vale, el objetivo está por ahí Ya desvelaremos a ver qué es eso Vamos a ir por... Vamos a ir por... Es el lado en que indica el objetivo A ver cómo podemos hacer para ir ahí arriba Vamos a acercarnos aquí Hay que subir por aquí Hay que subir por aquí No hay ningún agarre Ni por aquí tampoco No podemos subir ahí arriba A ver si pudiéramos saltar por ejemplo a este tejado ¿Sí? ¿Sí? Vale Y aquí... Podríamos poner esta caja Vale Esto se balancea bastante bien 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 Estas ruinas... Son del periodo Kamakura ¿No esto pertenecía a Yamatai? Yamatai esta estaba formada, eh Vale A ver... Por aquí Más cajas Nos va a venir muy bien luego para mejorar las armas Hay que ir hacia allí Uuuuuh... Los lobos ya empiezan a... Están ahí arriba Ya los veo Vale, bueno, vamos a bajar por este lado Aquí en pequeño escalón ¿No se puede subir por aquí? No Vamos a llevar la endocción encendida Por si acaso Uuuuuh... Venga, 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 venga Se cae ¡Oh! ¡Wuuh! Un relámpago Hostias Qué fuerte Tiramos A ver... Tenemos que seguir por aquí Uuuuuhh... Hay una tirolina para bajar después. La manada está ahí dentro. La manada está ahí dentro. Eso es. Bueno, no me dejo usar armas. No podemos hacer nada. Ya tengo la pipa. Vale, vale, vale. Me ha metido si aquí no. De ahí. Bueno, si vamos a ver. Esto nos alumbra un poquito. Solo quiero la mochila. Nada más. Ya bonita, pero... Esto va a estar jodido. ¿Dónde están los lobos? Bueno, lo que hay que hacer es salir de aquí. Está claro que no va a ser fácil. Quinta, 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 quinta. Fuera. Me destroza Qué sustaco Venga ya sabiendo que está aquí Repetimos Esta vez no va a sustar Bien Contejo, protejo, protejo ¿Otra vez tampoco? Joder ¿Me podían avisar un poquito antes del botón que hay que dar? Vamos allá ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Vale! ¡No me toca desalerte! ¡Quita, quita, quita! ¡No me dañó! ¡Joder con el lobo! ¡Ha faltado poco! Es que leer mientras te atacan es una movida Bueno, espero que no haya más Vale, tenemos que ir allí Me suena que había una tirolina Aquí hay una tirolina Pero no creo que lleguemos Si no te baja ahí Baja a lo mejor así Bueno, te lo vemos ¡Sí! ¡Wow! Vale Bueno, vamos a bajar aquí La caída ya empieza a ser un poquito más seria Vamos a sentar aquí Bueno, supongo que podemos bajar por aquí Con la catarata Bien, vamos a grabar la mochila A ver si sirve para salvar al capitán ¿O no? Venga La catapotiquina en mano Cura rápida Vale Vamos a vendarte Espero que esta vez me dejen un poquito en paz Por fin, despierta Ruth Venga Cuéntanos algo Danos esperanza No está mal Ah, no ¿A poco está bien? ¿Dónde ha aprendido una jovenita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh Esto no es nada comparado con una botella rota Y tú lo dices Oye Lo tienes Todavía no lo sabes Ala Llevas de eso Que te hará falta Pues espero aprender rápido Sí Y yo Solo Ten cuidado, Lara Como no me digan más Ten cuidado Me han mordido Me han apaleado Me han intentado violar Me han clavado una flecha Me han pillado un cepo Que me dice Ten cuidado No te lo pierdas Violet Nueva herramienta obtenida Ahora puedes escalarlo Igual es mejor que pruebes primero el violet en esa pared de piedra Vale De momento antes de probar el violet Vamos a dar por concluido el capítulo 2 De la serie de Tomb Raider Espero que os haya gustado con todas las cosas que han pasado Las veces que he muerto La verdad que esto hasta que recojas el truco se tarda un poquito Bueno nada Y espero que os haya gustado como siempre Es un placer que estéis ahí viéndonos Un saludo desde ShellcorteV Y nos vamos a ver otra vez en el capítulo 3 Hasta luego ¡Gracias!